En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, estuvo el fin de semana en Puerto Vallarta la presidenta del sistema DIF Jalisco, Joana Santillán, para conocer las instalaciones del área remodelada del Hospital Regional, en donde se encuentra el mastógrafo digital, y para entregar un donativo al DIF municipal de más de medio millón de pesos para la adquisición de despensas. Por lo que así, se beneficiará a habitantes de este municipio en condiciones de alta vulnerabilidad y que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. En un breve protocolo realizado fuera de las instalaciones del Hospital Regional, se invitó a la población femenil de 40 a 69 años a que acudan al mastógrafo digital, que está disponible en este lugar y opera de manera gratuita de 8 de la mañana a 8 de la noche, presentando solo identificación oficial y CURB. Cabe mencionar que el área en donde se encuentra el mastógrafo está prácticamente renovada, por lo que las autoridades asistentes hicieron un recorrido por este lugar. Aunado a ello, se hizo entrega de más de medio millón de pesos a la presidenta del DIF Vallarta, Candelaria Tobar de Dávalos, y así apoyar a las personas que necesitan despensas a través del programa Jalisco Sin Hambre. Cabe destacar que durante todo el mes, los diferentes hospitales y servicios de salud han realizado diferentes actividades para concientizar a las mujeres sobre la realización de mastografías y así detectar a tiempo el cáncer de mama. Con información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.